A la intemperie y en una de las zonas industriales de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, viven casi 300 personas en carpas. Una imagen que dista mucho de lo que caracteriza a la turística florida. Son ex convictos que pagaron condena en prisión o que están en libertad condicional. La mayoría procesados por delitos sexuales, como Luis Concepción, de 72 años de edad, quien vive en el lugar desde hace tres años cuando llegó con su silla de ruedas, por recomendación, asegura, de los funcionarios que lo liberaron. Han hecho con nosotros lo que Hitler hizo con los judíos, que le puso una estrella en el brazo para que el mundo supiera que era judío. A nosotros nos cogieron uno de los manchetes, pero sí nos pusieron en el aire. Dueños de comercios aledaños indican que la presencia de los campamentos los afecta. Tal es el caso de Roberto González, cuyo negocio de comida registra baja afluencia de clientes en la noche. No obstante, indica que pese a que estas personas son expresidiarias, ninguna hasta el momento ha cometido algún delito en contra de la comunidad. Nos ponen en un lugar seguro y que no me oferte a mí y que no oferten a nadie, porque dicen que no podemos estar al lado de las casas ni de las escuelas. Quienes viven en el campamento afirma que se instalaron ante la falta de un hogar. Allí también habitan mujeres, algunos trabajan e intentan reinsertarse en la sociedad. Hace apenas cinco meses cuentan con baños portátiles. La ducha, cuando se puede, es una fortuna, igual que el alimento al que muchos acceden por la caridad de algunos. Pero sus días en la calle 71 de Jallalía están contados. El alcalde del condado de Miami-Dade ordenó su desalojo para el próximo 6 de mayo y su reubicación en una zona que, de acuerdo con los afectados, estará cercana a un área selvática del sur de Florida. Las casi 300 personas que viven bajo estas condiciones infrahumanas les piden a las autoridades que, pese a los errores que ellos han cometido en el pasado, les den un trato digno que permita atender su situación actual. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.